hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos en walmart venimos vean todo lo que hay sobre el gris cojines y luego de star wars también gran variedad ahora para decorar de esos personajes en navidad tenemos al pingüino santa claus al mono de nieve diversidad de esferas ese paquete que trae muchas esferas de todo tipo los ornamentos los pinos qué bonito todo los colores que me están gustando para decorar esta vez lo que es blanco y rojo aquí tenemos más esferas y los ornamentos la mayoría son de 79 pesos 80 están súper bien a mí lo que me gustan son unas casitas hay ven ese santa claus que hermoso yo no lo colgaría en arbolito yo lo pondríamos así como en decoración como en la mesa o en el librero muy bello ese tradicional la camioneta con supino hermoso todo vean pueden elegir diversidad si nos quieren decorar lo que es en la entrada de la casa esa con la corona con el otro que estaba así alargado diversidad de listones y lo nuevo que observé este año fue esos colores lo que es azul marino dorado y como un tinto los demás dirán a ya lo vimos el año pasado pues yo no lo vi el año pasado y las demás decoraciones si si estaban esos colores pero hay yo encantada ya de salir de mi casa después de tener a la bebé ya quería salir a ver todo lo que había navideño vean qué bonito esos mismos tonos de color pero con diversidad de de decoración de dorado plateado y esas esferas negras hermosas y esos espirales para mí negras y color azul marino y eso entre un tinto o un otro tipo de color no es rojo es como un tinto muy bonito aquí están los árboles y los vas a ver la forma que están decorados todos estos ornamentos los encuentras aquí ese es el otro color ese ya fue el año pasado pero seguimos viéndolo a mí me encanta para el próximo año si los quiere voy a utilizar esos colores pero necesitándole dos tipos de verdes es un color hermoso que para mí jamás pasa de moda que viene siendo casi tradicional como el rojo verde y blanco este café y beige dorado también jamás vean que hermosos moños ese color café y otro más bajito como naranjita las botas ya ni se digan hermoso los ornamentos las coronas si es un color precioso que nomás le echas otro color si te combina es combinable con todo vean ah me había faltado mostrarle ese del osito y diversidad de listones si lo quieren más oscuro claro muy dorado tenemos aquí los cojines muy bien pero si vengan a walmart es mejor que vengan a verlos y lo toquen miren y es santa claus igual con su calendario muy bonito colores más tradicionales los cojines en color beige me encantaron y los listones color tradicional dorado rojo verde y esta varita un toque si no quieres decorar demasiado con que la pongas en cualquier lugar ya es el toque navideño igual el que viene con la piña muy bonitos para que decores al entrar a tu casa welcome y aquí hice otro calendario dije no aquí le hace falta algo sino cómo voy a ir contando los días pero si vean los arbolitos así como los tienen expuestos y con todas las decoraciones son las que puedes encontrar aquí en walmart aquí tenemos más decoraciones colores tradicionales muy bonitos vayan vayan antes de que se terminen y si se terminan comienzan a terminarse lo vuelven a rellenar muy bonita estrella y este me encanta este copo de nieve creí que de otro material pero no es de fierro está hermoso y son 79 80 pesos el ornamento que si vas a decorar todo esto para tu árbol pues si gastarías un poco más pero si piensas como yo usarlo nomás como decoración principal en pequeños espacios así estratégicos con eso es suficiente ese arbolito de algodón muy bonito hay todo está precioso uno quisiera llevarse todo pero no es posible hay lo que me encantó dejen les muestro estas esferas el color verde en la forma que está pintada el pino hermoso que se ve vean qué bonito resalta para mí se ve muy elegante y aquí está ahora sí lo que le hacía falta ese calendario era el bastón para ir marcando en el día en el que estamos hasta lograr contar los 24 días todos los moños combinados con verde los angelitos miren esta carretilla que bonita si lograr lograr obtenerla pero para tener la decoración centro de mesa o en el librero y ahora nos pasamos a lo que es el área de blanco plateado qué bonitos copos de nieves las botas 22 y hay 22 pesos tan barato me voy a llevar varios pero no el precio 79 revisen lo bien y si no con el código porque a veces pues vamos varias personas empezamos a mover todos los artículos ya no lo regresamos a su lugar vean la bailarina el osito como si fuera de cristal pero no no lo es esta esfera ay qué precioso el venadito a ver si algún día algún año ya que tenga dinero vean el arbolito me encantó comprar uno de cada uno esa casita similar como la roja que habíamos visto anteriormente ese no es el precio es el precio de otro artículo el precio 79 89 79 lo que habíamos dicho varía pero no pasa de 100 pesos vean este regalito plateado hermoso y ahora nos pasamos el área más infantil que es de los unicornios aquí tenemos diversidad estos espiralitos unicornios rosas muy bonitos listones plateado blanco vean las esferas colores pasteles moradito que resalte como les mencioné entre tres años voy a decorar de color rosa toques de color rosa vean qué bonito se ve torna sol ahora aquí están los unicornios tenemos hay esas esferas en combinación rosa con azul que se hace como un lila o moradito también vean qué bonita corona para ponerla en lo que es en el cerrojo de la puerta tenemos otros unicornios hay que bello todo esto ya quiero que mi bebé crezca para que pueda apreciar todo esto porque el bebé pues no vean el arco iris simulando lo que son las lluvias pues aquí está el arbolito lo decoraron con esos ornamentos y se ve precioso vean lo resalta mucho si ustedes tienen niñas de seguro este año va a ser así las niñas se lo piden y seguimos con lo plateado blanco aquí hay para diversidad de gustos vean qué bonito esa bota con el arbolito en toques dorados y con esas piedritas se que haya visto pro plateado este es el rotapié o el que va para el arbolito no recuerdo cómo se le llama y aquí tenemos este cojín como la primer bota que les mostré diversidad de listones y vean estos ornamentos qué bellos qué elegantes y finitos muy finitos el reno vean esta es como un copo de nieve pero con estrellitas el venado con sus cuernitos qué bonito les brilla esa esfera las tocaba y sentía que se me quebraban pero no es como se siente tan finito todo muy bonito muy delicado pero hermoso luce bastante se ve elegante para decorar esto los listones soldaditos hay copo de nieve qué hermoso brilla y esa corona preciosa no 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 así vengan a vengan vengan a walmart es a que se termine todo qué precioso coronitas muños vean qué precioso como luce todo esa estrellita para la punta del árbol hermosa y pues aquí están diversidad de pinos nevados solamente blancos diversidad de precios gustos tamaños ahí no venía escrito qué tamaño era pero en las cajas si viene y lo que les voy a mostrar ahorita fue que me llamó a mirar en ese ese por mi casa pequeña si alcanzaría y me gusta lo que es la base aprecié un árbol de color negro está muy bonito yo creo que para un unos tres años más voy a conseguir uno pero pequeñito pero aquí tenemos más decoraciones peluches gorritos de santa claus vi las botitas como para bambina y para tonco vid por si tienen mascotas pues igual les pueden comprar sus sus botitas están en 200 pesos y tenemos este changuito en color blanco y en la parte de atrás también está un changuito color café muy hermoso todo pues con esta bella imagen donde hay bastantes ornamentos aquí los arbolitos con su decoración para que vengas a buscar ese ornamento que más te gustó yo me despido espero que te haya gustado este vídeo te hayas dado una idea y te haya motivado para que vayas a walmart a buscar ese ornamento que tú deseas que si no tiene la posibilidad de comprarlo entonces saca todo lo que tienes en casa sacúdelo y a comenzar a decorar casa para sentir ese espíritu navideño no es necesario gastar bastante pero si tiene la posibilidad pues adelante a venir a buscarlo bye gracias